Mi casa, mi casa es lejeno, tocó mi plaza con gusto y no me discuto. Mi casa es maldito y es extrañito, con un rinrinto como yo lele y bailo sanguito. Mi casa es de piedra y es de ladrillo, mucho es de trabajar, trabajar y sin poder bailar. ¡El Lobo! Si tú vas a reír y rasgar, no me dejes enfadar, yo reiré, tú temblarás, cuando el Lobo oirás. Siénteme al Lobo, al Lobo, al Lobo, piénteme al Lobo, al Lobo. ¡El Lobo! ¡El Lobo! ¡El Lobo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!